que hay amigos amigas wow si estoy aquí junto con bb8 para desearles un grandioso 4 de mayo o el día de star wars así que por supuesto hay que celebrarlo pero no solo celebrándolo comprando cosas frívolas sino haciendo cosas buenas bueno si está bien hay que comprar cosas buenas pero no muy costosas solo lo necesario que te parece en fin está bien bueno que sean algunas costosas amigos les deseo un grandioso 4 de mayo o un made force y sobre todo que la pasen genial con sus seres queridos amigos novias novios o con quien valga la pena pasar este grande entonces les mando un gran saludo a todos y a todas y que la fuerza los acompañe claro lo que él diga también nos vemos